Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo para la que más suena TV, producciones El Viajero TV y Osmi Medios con otro grande personaje de la lucha libre. Estamos con... Yo soy Hércules Negro, buenas noches, saludos a todo el público, a toda la afición y es un placer estar aquí en este evento de Vox y Lucha y recibir este gran reconocimiento que me han otorgado este día. Pues acabas de recibir un premio, cuéntanos por favor. Así es, mira, se entregó un reconocimiento por la trayectoria y pues hace una semana gané el segundo lugar en el Consejo Mundial de Lucha Libre en el Campeonato de Fisiculturismo y pues estamos dando de qué hablar cada instante, cada semana y cada momento. Pues muchas felicidades, doble reconocimiento el que acabas de recibir y el que veniste a recibir el día de hoy. Así es, de hecho ayer también en Radio Locura TV me entregaron un reconocimiento por mi trayectoria. Ahí estuve con otro... Bueno, yo no pude asistir al reconocimiento de ayer pero estuvieron mis compañeros Dick Angelo Jr., Codicia y pues estamos en todo lo mejor de la lucha libre pues dando mejor y mejor cada día la lucha para que ese pequeño o gran público pues esté entregado con nosotros y es lo que... es la clave de mi éxito, ¿no? O sea, dar lucha de calidad, lucha recia, lucha dura pues comprometido siempre con ustedes que gracias a ustedes pues soy lo que ahorita soy, ¿no? Brillando una estrella creciendo en la lucha libre. Pues muchas felicidades y pues tus redes sociales, dándolas para que te sigan. Pues estoy como Facebook, bueno más bien estoy en Facebook como Hércules Negro y pues contrataciones con los promotores y igual mi WhatsApp que es 55-34-55-24-52. Muchas, muchas gracias y pues estaremos pendientes de tu carrera. Muchas gracias. Gracias y nos vemos el domingo en la función de Pulhuacán. Ahí en mi Face ya la subí. Entonces, pues tenemos... De hecho el 5 de enero también vamos a Fuerza Manía. El 6 de enero vamos a Fuerza Manía 2. Pues vamos recios, estamos en todos los eventos. En los mejores eventos y con los mejores, ¿no? Y pues que viva la raza y que viva la lucha libre. Y es un deporte original de México y que perdure y que siga creciendo. Así es, ¿y arriba los rudos o los técnicos? Bueno, yo soy técnico, pero algo que tengo en especial es que arriba los técnicos, pero soy un técnico muy rudo. De hecho, la pura ruda chilanga me respalda porque soy un luchador que me gusta castigar al oponente. Yo no me ando con payasadas. Arriba los técnicos, muchas gracias. Gracias a ti, señorita. Es un placer y un honor para todos. Gracias, muchas gracias. Gracias.